No sé decirte lo que siento, no sé escribirte lo que pienso, pero puedo regalarte esta sinfonía de amor, my symphony of love. La vida enseña su lección, salió de a nada sin razón, mi corazón ha visto más. Dice que no, que el mundo es mío, se pierde todo la esperanza, no. Y si tu vida marcha más, mírala bien y entenderás que todo tiene solución, que lo imposible no es verdad, y si tú quieres lo conseguirás. Pero en mi cuerpo me tendrás, mira mis ojos y verás lo que los tuyos buscarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!